Tengo, tengo, tengo que tengo Tengo, tengo, tengo caramba Y yo no sé que tengo Tengo, tengo, tengo que tengo Tengo, tengo, tengo caramba Que me tiene enfermo Yo no sé lo que me pasa No sé que demonio tengo Que apenas veo las muchachas Me atacan, tengo, que tengo Yo no sé lo que me pasa No sé que demonio tengo Que apenas veo las muchachas Me atacan, tengo, que tengo Tengo, tengo, tengo que tengo Tengo, tengo, tengo caramba Y yo no sé que tengo Tengo, 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 que tengo Tengo, 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 caramba Que me tiene enfermo Ay, que tengo, 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 tengo Que tengo y yo no sé que tengo Que yo tengo, tengo, tengo y yo no sé que es lo que tengo Pero yo me siento enfermo porque tengo, tengo, tengo Y de que lo tengo, lo tengo, yo sí tengo, tengo, tengo Que yo tengo, tengo, tengo y yo no sé que es lo que tengo Pero yo me siento enfermo porque tengo Jorge Mesa ¿Qué tal? Te vuelvo a tránsito Tengo, 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 ¿qué tengo? Tengo, 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 caramba, yo no sé qué tengo Tengo, 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 ¿qué tengo? Tengo, 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 caramba, que me tiene enfermo Cuando yo veo a Adelita, yo no sé, yo no comprendo Que apenas la veo cerquita, me ataca un tengo, ¿qué tengo? Cuando yo veo a Adelita, yo no sé, yo no comprendo Que apenas la veo cerquita, me ataca un tengo, ¿qué tengo? Tengo, 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 ¿qué tengo? Tengo, 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 caramba, yo no sé qué tengo Tengo, 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 que tengo Tengo, 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 caramba que me tiene enfermo Ay que tengo, 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 que tengo Y yo no sé que tengo, que yo tengo, tengo, tengo Y yo no sé que es lo que tengo Pero yo me siento enfermo porque tengo, tengo, tengo Y de que lo tengo, lo tengo Y yo sí tengo, 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 que yo tengo, tengo Y yo no sé que es lo que tengo Pero yo me siento fuerte ¡Gracias!